¡Aleluya! ¡Vamos aquí las manos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, sea el amor de Dios! ¡Gloria a Dios, sea el amor de Dios! Él es el mismo ayer, es el mismo de hoy, y por todas las siglos Se entiende en vivir en sus manos, y solo al vivir puede estar seguro Si nada tengo yo que creer, si consigo es bien, no es para bien Porque yo creo en Dios, si de yo no soy nada Dios te ayudó ayer, te ayuda hoy, y para mañana Porque yo creo en Dios, si de yo no soy nada Dios te ayudó ayer, te ayuda hoy, y para mañana Quiero que todos levanten las manos, van a bajar las manos, aleluya, aleluya Con ánimo, que para el gloria de Senón Aleluya, vengan confiadamente, que es un Dios poderoso Matián en el canto, cierra un Dios poderoso Un ritmo, Dios poderoso, su bendito nombre, que es un minuto Porque es el mismo ayer, el mismo de hoy, y por todas las siglos Se entiende en vivir en sus manos, y solo al vivir puede estar seguro Y nada tengo yo que creer, si consigo es bien, no es para bien Porque yo creo en Dios, si de yo no soy nada Dios te ayudó ayer, te ayuda hoy, y para mañana Dios te ayudó ayer, te ayuda hoy, y para mañana Es un Dios que no cambia, tengo yo que no cambia En el medio del tiempo sigue siendo el mismo Y todo lo que hizo ayer, lo puede hacer hoy, para sus hijos Si tengo con su poder, haciendo milagros para el paquete Una vez, si lo puede hacer, mi alma va a seguir, y no es lo que es Porque yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó ayer, me ayudó a hoy, y por la mañana. Soy que yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó ayer, me ayudó a hoy, y por la mañana. Soy que yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó a hoy, me ayudó a hoy, me ayudó a hoy, y por la mañana. Soy que yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó ayer, me ayudó a hoy, y por la mañana. Soy que yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Soy que yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Soy que yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Soy que yo creo en Dios, si de Dios no soy nada, Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Dios me ayudó a hoy, y por la mañana. Dios me ayudó a hoy, y por la mañana.